Bueno, no hay nada mejor que la sabiduría ya escrita, entonces les voy a compartir esto en este video multicámara. Es apremiante reconocer los espacios de encuentro que nos quiten de ser una multitud masificada mirando aisladamente la televisión. Lo paradójico es que a través de esta pandemia parecemos estar conectados con el mundo entero. Cuando en verdad nos arranca la posibilidad de convivir humanamente. Y lo que es tan grave como esto nos predispone a la abúlida. Irónicamente he dicho en muchas entrevistas que la televisión es el propio del pueblo. Modificando la famosa frase de Marx. Pero no creo, uno va quedándole cargado delante de la pantalla. Y aunque no encuentre nada de lo que busca, lo mismo se queda ahí. Incapaz de levantarse y hacer algo bueno. Nos quita las ganas de trabajar en alguna artesanía, leer un libro, arreglar algo en la casa mientras escucha música. O ir al bar con algún amigo, o conversar con los suyos. Es un tedio, un aburrimiento al que nos acostumbramos. Como falta de algo mejor. El estar monotramente sentado frente al televisor anestesia la sensibilidad, hace lerda la mente y perjudica el alma. Al ser uno se le están cerrando los sentidos. Cada vez se requiere más intensidad como los sordos. Nos vemos, no vemos lo que no tiene iluminación de la pantalla. Ni oímos lo que no llega a nosotros cargado de decibeles. Ni olemos perfumes. Ya ni las flores lo tienen. Bueno, esto es del libro La resistencia de Ernesto Sábato. Y no me imagino que hubiera dicho él si me hubiera conocido en ese momento las redes sociales y cómo estamos tan atentos a ellas.